¿Cuál es su opinión acerca de Javier Milei? Mirá, yo lo escucho en la tele, ¿no? Se borró un poco ahora, no se lo ve. Lo escucho y... Hay veces, en parte, el 50% tiene razón y en la otra, no. No estoy con él. Pero el 50%... Para mí es un tipo así, muy asaltado al hablar, al depresarse, al decir las cosas. Pero casi él, como soy bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que respetarlo. Nada más. ¿Usted en qué está de acuerdo con él y en qué está en contra, digamos así, resumidamente? Mira, con respeto a lo que él quiere hacer en la Argentina, no comparto la idea. El 50%. El otro 50%, pues, que... ¿Sabés que los políticos no te caminan en la Argentina? Los políticos están en la oficina tomando un café. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Porque es así. La gente no sabe, nosotros no sabemos. Y me imagino cuánto debe estar ganando. ¿Por qué no le hacen una encuesta? O sea, ¿cuánto ganan los políticos? No, acá en Buenos Aires. Se habla mucho de corrupción, pero... Prueba. Prueba. Ve, te das cuenta que yo, con esta pregunta que vamos a hacer, lo macrista, lo critica, le dice muchas cosas, pero... No se puede poner la mano en el fuego sin saber la verdad. Los macristas que son chivos, reguentes blancos. No hace nada, no hay prueba, nada. ¿Por qué? Porque los jueces... Los jueces, los que están... No, 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 no aprueban. ¿Cuántas denuncias hay en contra de los políticos de macrista? Y no sale a la... No se hace un seguimiento, no se hace como corresponde. El juez tiene sus secretarios. Y saca la verdad al aire, a la afuera. Entonces sí, cuando la justicia, cuando la verdadera justicia, se saque la verdad al aire, ahí sí lo apruebo. Entonces, ¿qué piensa, digamos, de Javier Milea, si resumidamente? No lo conozco bien, papá, no puedo hablar ni criticarlo. Para mí, yo te digo, yo lo veo, me río, no sé, me río. Tiene una cara de loco. Y bueno, no, no puedo hablar más bien, nada. Está bien, bueno, al menos no habla de lo que no conoce. Lógico, es que no se debe, no se debe hablar cosas de... O que te dicen fulana, hecha así. Si vos no estás seguro, ¿por qué tenés que ir, Tiny, prendete en la cadena de la acusación falsa?